Parece que el panorama para Rafael Márquez empieza a esclarecerse. Después de un año, el exfutbolista fue eliminado oficialmente de la lista de personas bloqueadas al sistema financiero mexicano, según publicó El Financiero. De acuerdo con el diario, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, envió el pasado 3 de agosto un aviso a todas las entidades del sector financiero para que reanudaran todas las operaciones suspendidas al Kaiser. Rafa Márquez en su partido de despedida con el Atlas, Jan Media Márquez, nuevo presidente deportivo de Atlas, ingresó a la lista de personas involucradas con supuestas operaciones de lavado de dinero y presunto financiamiento al terrorismo en agosto del año pasado la cual registra alrededor de 4.600 sospechosos. Cabe señalar que la inclusión a la investigación del entonces futbolista se dio a conocer en una lista que incluyó más de 1.200 nombres en la cual también venía incluido el nombre del artista mexicano Julián Álvarez. Rafa Márquez durante un partido con la selección mexicana, Jan Media La situación de Márquez comenzó con una investigación que abrió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su contra por presunto involucramiento de lavado de dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández. Y fue de ahí donde la Procuraduría General de la República, PGR, inició la investigación en paralelo en las empresas del jugador y del cantante mexicano, en esta nota, Rafael Márquez descongelan cuentas bancarias Atlas. ¡Gracias!